El tema para desec anderen se vencen a la boda disar hoy tenemos que ir un tema saboso, saboso y el tema para que la gente crea que nos quiere baile salsa El tema nos dice ¡Vamos, vamos! ¡Alaras sabroso, adiós el llamado Vázquez Dípez! ¡Dime! 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 ¡No más dinero, por favor! ¡Demás famoso! ¡Aquí está en Boca! ¡Ay, el amor, el amor, el amor! ¡Allá! ¡Muñitos! ¡Muñitos! ¡Muñitos amigos! ¡Leguita Mani! ¡Oh! ¡Dime! 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 ¡Con eso me ha dado la lema que ahorita no me ha dado! ¡Ajá! ¡Y que la misa es el duro que alcanza de mí! ¡Por la misión de grandes! ¡Sí! 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 ¡No dice! ¡Dime! 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 ¡Quién me ha robado! ¡Ajá! ¡Por el tiempo que se ha engañado! ¡Dime! 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 ¡Ahí está! ¡Sabor! ¡Muñitos! ¡Ajá! ¡Muñitos! 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 Salen para atrás, allá. Usamos, los patrones farmacéuticos S, para tener reciclos sabidreros, para que somos ahí, de quien nos dice, Piscina Española. Viva, 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 que está robado. Viva, 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 viva. Venido de Suiza, como en las entas de Pelé, voy a tomar organización, poniendo a la villa, para la familia también, y la familia Villa de Ionia, que se ven bien, Que para ser dos banderas del mundo A la presión de los latinos Acá Que es el resto de la vida que tú eres mía Hoy es la que nunca andaba de nuevo Y que ahí está el año de recuerdo entre los dos Y muy bien ahora Pantorote de Juárez Y nos acompaña ¡Alla! ¡Ay, amor, amor! Mis unidos es el amor Para la banda de los burgos San Pedro y el plato Que se enterró de los zapotes ¡Furga! ¡Vencen los burgos! ¡Van a los gatos! ¡Ven 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 a los gatos! Cristal Ojo y su chiquita en el rodeado para la organización Sánchez para este ritmo ¿Dónde? ¡No! ¡Ahí van! Para la participación y los pobres y las que empiezas Un poco de acabeña para la paz para la Paz para la Éngula y sin abandos que son cubanas ¡Ah! ¡Ah! ¡Aida! ¡Dímelo! Para un poco espejo que se Comenzas a risas Vimos y antes de los tres Y a un poco ¡Ahhhhh! 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 ¡No me llegamos! ¡Cosamos! ¡Ahhhhh! ¡Los Luz! ¡Ese es ese! ¡Marderos! ¡Y el padre! ¡Aquí está de la perro! ¡Vamos! ¡Uno, seis, seis! ¡Y los de la pata! ¡Diablo de Toluca! ¡Diablo de Toluca!